Si te quieres divertir, con encargo y con frío, solo tienes que vivir, con pegado y con barrio, levántate rodillas, tus amigos caprichosos, te llevan para las vidas, o a la montaña del barrio, luego a la vida en un barco, o a la playa de ocho frío, la fiesta del mar mocillo, o con la bomba en un chargón, si te quieres divertir, con encargo y con frío, solo tienes que vivir, un cerrado en Nueva York, el pueblo de la independencia, el filet por ingenio, todo esto parece un sueño, si yo no saco prudencia, fiesta por gloria, si te quieres, allá en el parque central, si ya te va a tocar o no puedes, pero es la vieta de San Juan, Justi Barreto me dijo, verano y bebé, allí se goza mejor, serrano y bebé, te vas a la vieta de San Juan, un verano y bebé, un verano y bebé, un verano y bebé, un verano y bebé, a la montaña del oso, un verano y bebé, oye, te llevan a Guarantá, un verano y bebé, los amigos apichosos, un verano y bebé, que nunca uniré, te pagar, un verano y bebé, 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 Oye, oye, no me eches la culpa a mi, me echaré la culpa justa y la reto. Ese es el que tiene este sentido, ese es el señor que sabe, el que sabe.